Bueno, aquí estamos con un nuevo video y Jimenita nos interpretará una bonita canción Aquí complaciendo a nuestra querida amiga que nos ha visitado este día ¿Cómo es tu nombre? Lidia Bienvenida Gracias Mucho gusto conocerla ¿Sale como la intro acá? Bueno, sí Quisiera morirme de un lado en la piedad Porque esto de Marte me rato problemas A través del bar soy amigo en cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a visitarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Buena decepción, me grande he tenido Lo que tú me hiciste, lo peor que he vivido ¿Cómo dice? Dije cantinero, no sabes de verdad A lo mejor costeado, me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiero volver, mejor quiero volver Porque ya no quiero saber de su vida De cortar sus besos, solo me lastiman Y a través del paso yo la sigo viendo Porque como loco, me la sigo queriendo Me la sigo queriendo Dije cantinero, no sabes de pena En cuantos tragos me olvido de ella, ella me cambió por unas monedas. Hoy quiero volver, mejor que no vuelva, porque ya no quiero ser de su vida. Recuerda en sus brazos solo me lastima, a través del paso yo la sigo viendo, porque como lo hago, la sigo queriendo, la sigo queriendo. ¡Bravo! ¡Esto Jimenita! ¡Otra! 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 Voy a cantar una yo. Yo tengo ganas de salir. ¡Gracias! 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 Quisiera frentearlo y hacerte pagar por lo que me hizo Acompáñe mi amigo en este odón Sírvase un trazo a mi favor No me dejes solo con esta botella Que ella se vuelve mi seguro Lo más triste es que la amo Yo la sigo amando y si quisiera mirarla No lo puedo hacer, mil razones yo tengo Para olvidarla, pero el corazón no quiere ser de él ¡Gracias! ¡Asaltenme, amigo! ¡Chao! Maldito licor que me hace creer Que abando las penas la voy a olvidar Borracho y bebiendo me voy a quedar en esta cantina Y todo por ella ya está el corazón Y sacando su gata mostró su traición El que ayer lo mata, ayer lo morirá Es su destino Acompáñenme amigos en este dolor Sírvanse un trago a mi favor No me dejen solo con esta botella Ella se puede mi seguro Lo más triste es que la amo Yo la sigo amando Si quisiera odiarla No puedo hacer mil razones Yo tengo hoy para olvidarla Pero el corazón no quiere ser él No la puedo olvidar Ya tenemos más público en VIP ¡Ah! ¡Mamás! ¡Cup Prova!